entonces ahí hay como. Estamos en línea, estamos online, señoras, señores, los sobrevivientes de UNE Radio, pues en este miércoles, miércoles once ya, once de noviembre del dos mil veinte, transmitiendo completamente en vivo, gracias a toda la gente que ya está con nosotros, y toda la gente que nos ve después, compartan, este programa va a estar bastante bueno, hoy recuerden que está con nosotros Raquel Kaplan, y siempre nos trae, pues estamos muy interesantes que tienen que ver con la familia, con el bienestar, eso un poquito más adelante, pero antes déjeme saludar a mi compañero, el compadre, el señor Leo del Arte, ¿cómo estás Lito? Muy bien mi querido Marito, contento y saludando a la gente, gracias por estar conectados, y gracias por este día. Gracias por este día, señores, señores, acá en los controles, el señor Tomasín, Tomasón, alias él, ah no, eso no va, acá está Tomás bien contento, bien nada más, buena rola, ya entendiste que no pusieras nada del diablo, muy bien, muy bien, buena rola, pues estamos con todo mi querido Lito, gente que nos está viendo, compartan por favor, vamos a platicar, de cómo está esto de la vacuna de Pfizer, mis queridos señores del arte, la vacuna de Pfizer, que dicen que ya casi casi está lista, y mi hermano, yo ya quiero que esté, yo ya quiero que esté la vacuna, por favor Lito. Yo también, la verdad es que mira, hay una, bueno, hubo varias notas en diferentes medios de comunicación en esta semana, donde decían que ya la vacuna de Pfizer va al 90% de efectividad contra el COVID-19, entonces, eso es lo que están anunciando, y el laboratorio alemán, también, BioNTech, ¿no?, posee una efectividad mayor al 90% para prevenir una infección, así es como lo revelan los primeros análisis de la fase 3 de estos ensayos clínicos, mi querido Lito, entonces, nos da un aliento, una esperanza de vida, de que dices, bueno, esperemos ya por lo menos a mediados del próximo año, o antes ya tengamos la vacuna, ¿no? Pues mira, que esté la vacuna, mi querido Lito, ya no sé si a mediados, a principios, espero que esté, porque la verdad, la otra vez estábamos platicando, estaba platicando yo con un amigo, pues sí, va a estar la vacuna ya, ok, imagínate que ya está aprobada, imagínate que ya está lista. Luego viene la producción, luego viene la distribución, porque no estamos hablando solamente de México, estamos hablando de todos los países que vayan a querer comprar esta vacuna de Pfizer, y entonces la distribución, señor Eduardo, bueno, imagínate, ok, México, mándame 100 millones de dosis. Luego viene la distribución, hermano. Exacto, y hay preferencia, ¿no? Pues yo creo que sí, ¿no? Digo, no sé, no sé, pues yo creo, no quisiera pensarlo, pero a lo mejor, pues quieren quedar mejor ahí con los Estados Unidos, por decirte algo, y pagar un poquito más, pues bueno, vamos a empezar distribuyendo allá en Estados Unidos, no sé, la verdad es que no sé cómo sea eso de las farmacéuticas, pero ojalá que no, ojalá que la distribución, primero la producción que sea rápida, y luego la distribución que sea expedita también, ¿no? Así es. Y mira, lo que ellos mencionan, lo que explica la Universidad de Cambridge, es que a diferencia de una vacuna normal, las vacunas de ARN funcionan introduciendo una secuencia de ARN mensajero, o sea, la molécula que le dice a las células que deben construir, que está modificada para un antígeno específico de la enfermedad. Una producción, una vez producido dentro del cuerpo este antígeno, el antígeno es reconocido por el sistema inmunológico y preparándolo para luchar contra el virus real. Así es como lo mencionan, que es la diferencia que hay de esta vacuna de Pfizer y de BioNTech, ¿no? Que es esta empresa alemana, a diferencia de las otras vacunas, es lo que están mencionando. Y también se considera como la primera, o sería la primera vacuna de ARN mensajero aceptada en humanos, así lo mencionan. ¿Cómo ves? Pues bueno, la verdad es que me parece bastante, bastante, ¿cómo decirlo? Bueno, padre, que ya esté en esta etapa por lo menos. Digo, finalmente después de casi siete, ocho meses, señor Belorco. Así es, así es ya, es lo que estábamos, sí, no, es lo que estábamos platicando hace un momento, porque le van a saludar a mi abuela, pero decía mi abuela, este, imagínate, a mí no me han dejado salir desde que inició el encierro, el confinamiento, no han salido. Hay gente que se ha estado, bendito Dios, ¿no? Bendito Dios, que ha estado, este, encerradita, saludable, pues, que no han tenido que salir al doctor. Porque luego también cuando uno tiene que salir al doctor o hacer cosas básicas, señor Dolarte, ir, no sé, por la dispensa, por ese tipo de cosas, pero si tienes quien te ayude, la verdad, pues, qué mejor que tu abuelita esté encerradita. Ya falta poquito, le mandamos un saludo a tu abuela. Ya. Oye, pero ya para, para concluir este tema, señor Dolarte, tengo aquí, la gente de redacción nos manda nueve preguntas sobre el desarrollo y los desafíos que enfrenta precisamente esta vacuna de Pfizer para que sea aprobada y distribuida masivamente. Y, pues, si quieren, nos vamos rápidamente con el punto número uno. ¿Cómo funciona la vacuna de Pfizer y qué tan efectiva es, mi querido señor Leo? Pues, dicen que la vacuna está diseñada para enseñarle al sistema inmune a combatir el coronavirus. Es este nuevo tipo de vacuna llamada ARN, que utiliza un fragmento pequeño del código genético del virus. Eso ya lo sabemos, nos inyectan un poquito, un poquito del virus. Entonces, al introducirse al cuerpo, pues, el sistema inmune reconoce a este agente externo y comienza a atacarlo. Dicen que la vacuna se va a dar en dos dosis, que también ese va a ser otro reto, mi querido señor Lito, porque, pues, bueno, hay diferencia ahí de tres semanas. Te la ponen, haz de cuenta, a inicios de marzo y casi a finales de marzo se tienen que poner el refuerzo para que funcione la vacuna. Bueno, datos preliminares sugieren que protege a más del noventa por ciento de las personas de desarrollar estos síntomas del COVID diecinueve. Y bueno, es importante aclarar que no hay vacunas ARN que hayan sido aprobadas para usarse en personas. Así que esta sería la primera. Este concepto se ha investigado ya anteriormente y se ha suministrado a este tipo de vacunas en ensayos clínicos para tratar otro tipo de enfermedades. Así que la vacuna va a ser analizada por agencias regulatorias alrededor del planeta que van a decidir si la dosis puede aprobarse o no para su uso. Ese es el primer punto, mi querido Lito. Oye, ¿cómo funciona una vacuna ARN? Es el siguiente punto y la siguiente pregunta. Fíjate que los científicos toman parte del código genético o ARN del virus. Recordemos que tenemos el ADN y el ARN, ¿no? Que, pues, bueno, aquí nos están explicando como tal. Código genético ARN. ARN y este ARN le dice a las células lo que deben hacer y la recubre con un lípido para que puedan ingresar a las células del cuerpo. Se inyecta, reconoce el ARN, la vacuna ingresa a las células, les dice que produzcan la proteína de la espícula del coronavirus. ¿Esto qué hace? Pues, esto lleva al sistema inmunológico a producir anticuerpos y activar a las células T para destruir las células infectadas. Si el paciente tiene coronavirus, los anticuerpos y las células T, así conocidas, se activan para combatirlo. O sea, les van a meter como un refuerzo, como acá más potencia al sistema inmunológico para reconocer, pero desde el código genético, por lo que estoy entendiendo, por el tema del ARN. Y eso está muy padre porque, bueno, se fueron ya más adentro, me quedó marito los estudios, se fueron ya a otro nivel más abajo, ¿no? O sea, ya no solamente a las células y al código genético ARN, que deberíamos tener alguna especialista que nos explique de mejor manera esto, ¿no? Pero bueno, ahorita estamos dando de manera contextual lo que la vacuna Pfizer es lo que está haciendo por nosotros, o podría ser por nosotros. Oigan, ¿quién la va a recibir primero? Las empresas adelantaron que si todo va bien, tienen la capacidad de fabricar 1.300 millones de dosis, lo cual es extraordinario. Pero esto para fines del próximo año, ¿eh? No estamos hablando ahorita en este 2020, estamos hablando del 2021. Hay la capacidad para producir esto, pero para finales del año que entra y podría asociarse a otros para incrementar un poquito más la producción. Pero bueno, el caso, mi querido señor Lodelarte, ya que están a unos pasos, vamos a pensar lo que decíamos, que ya está lista la vacuna, ya está lista para distribuirse. Se sabe que varios países tienen ya preacuerdos negociados con esta farmacéutica, con Pfizer, para el suministro de dosis. Y estos acuerdos están ya, como te decía, Estados Unidos, está el Reino Unido y está España. En países de América Latina está México, supuestamente estamos contados. Está también previsto que sea en Ecuador y también en Perú. Estos países que acabo de mencionar son como los primeros porque ya hay un acuerdo previo antes de que la vacuna esté ya en circulación. Así es. En América Latina, pues ya lo mencionaste, México también está. Qué padre, estamos ahí. Oye, la pregunta tres. ¿Qué desafío se enfrenta para su distribución? Algo que tú mencionabas. Pues imagínate cómo le van a hacer. Mira, si la vacuna se aprueba, precisamente el logro de las metas de distribución depende de gran parte de solucionar un reto enorme en cuestión de logística relacionada con la temperatura que debe de permanecer el compuesto. Sabemos que los medicamentos deben de estar a cierta temperatura, etcétera. La vacuna Pfizer y también Biotech, perdón, pertenece a un tipo de vacunas llamadas ultrafrías, ultrafrías, porque deben transportarse temperaturas por debajo de los menos 70 grados centígrados, o sea, refrigeración tal cual, ¿no? O sea, refrigeración tal cual, una temperatura muy baja. Y la mayoría de las demás vacunas no requieren temperaturas de almacenamiento tan bajas como esta. Esto presenta precisamente un reto infinito, y ese es un nuevo reto para esta vacuna. Vaya, qué difícil es reto tras reto tras retro. Y la cadena de frío, o la cadena en frío, uno de los aspectos más desafiantes de la administración de esta vacuna, así lo mencionó el investigador principal del centro Johns Hopkins Center para la Seguridad Sanitaria. Eso es lo que está mencionando, o sea, que finalmente no todos tienen el tema de la logística o el tema de la infraestructura o el tema de poder tener la vacuna en su país como en Estados Unidos pudiesen hacerlo o en algunos otros países de primer mundo. Oigan, tiene efectos adversos de larga duración esta vacuna. Ya saben que no hay nada 100% seguro en esto de la medicina. Dicen que incluso cuando nosotros estamos tomando paracetamol, pues podría haber riesgos. Entonces, los datos, el caso es que hasta el momento son reconfortantes. Los ensayos en 43,500 personas no han generado ninguna preocupación de seguridad. Aunque sí, se han reportado efectos adversos leves que, bueno, desde sí, hasta el paracetamol puede tener efectos adversos en personas vulnerables. Oye, te me brincaste una que era, ¿dará protección duradera? Esa es una gran pregunta. Y fíjate que... Esa lo que acabo de decir, Rito. ¿Esa? Sí. No, dijiste la de si tiene efectos adversos a larga duración, que es la 5. Y la de arriba dice, ¿dará protección duradera o va junto con pegado? Ah, bueno. Es que yo creo que estamos en distintas fuentes. Nada más esta pregunta que es muy buena, que dice, ¿dará protección duradera? Mira, hasta el momento es imposible saber y solo el tiempo dará las respuestas. Si la inmunidad no es duradera, será necesario vacunarse cada año, como lo hacemos con el H1N1, ¿no? Y los datos disponibles tampoco mostraron si la protección contra el COVID-19 es igual en todos los grupos de edad. Sin embargo, hay algunos estudios preliminares que sugieren en tanto jóvenes como ancianos que generan respuesta inmune. Así es que, pues, bueno... Eso sí es también que no muta el virus, ¿no? Recordemos que luego va habiendo nuevas cepas y que el virus va mutando. Y, pues, bueno, ya no es el mismo virus. Entonces, se tiene que estar desarrollando. Los especialistas dicen que esto ya va a ser estacional, que esto va a ser recurrente. Entonces, el coronavirus no se va a ir. Va a estar ya... No, va a ser. Entonces, yo creo que sí vamos a estar vacunando. Sí, no, bueno, hay algo importante que también hay que saber. Aquí mencionan que también habrá personas como aquellos con un sistema inmune debilitado, débil, que no serán capaces de recibir la vacuna. O sea, si tú estás enfermo, no te van a poner la vacuna, ¿eh? Olvídate de que te pongas la vacuna. Pero eso sí es con cualquier vacuna, ¿eh? Tú tienes que ir bien, enterito, para recibir cualquier vacuna, porque si no, sí puede ser contraproducente. Oigan, esta pregunta también que es muy recurrente, señor Leo del Arte, amigos que nos están viendo y que la gente también se pregunta es, bueno, ¿ya cuando nos vacunen significa que se van a acabar los confinamientos? Pues, bueno, se espera que sí. Se espera que cuando ya estemos todos vacunados, el gran universo tenga este efecto de rebaño que le llaman y que, bueno, ya todos los que nos pudimos haber contagiado estamos protegidos y los que se contagiaron se contagiaron. Entonces, se supone que ya si hay suficientes personas inmunes, pues, el virus deja de propagarse y, pues, bueno, obviamente ya no tiene dónde alojarse porque ya estamos todos vacunados o ya nos dio a todos la enfermedad. Esa es la teoría, por supuesto, ¿no? Diego, salvo que no hubiese una nueva cepa o algo nuevo, pues, que mutara en el código genético de este virus. Oye, pero hablando de eso, que estás mencionando de mutar, ¿qué pasa si el virus muta, no? Es lo que estás mencionando. Y mira, según lo que está mencionando aquí esta nota, el virus muta todo el tiempo. El virus, los virus mutan todo el tiempo. Todo el tiempo los virus mutan. Es lo que hacen, es parte de su evolución. La pregunta es si mutan en una forma que cambia su comportamiento. De momento no hay indicios de qué está pasando, aunque es posible que en el futuro los cambios en el virus hagan que las vacunas sean menos efectivas. Si eso sucede, se necesitaría una nueva vacuna, ¿no? Y esto es algo inusual, porque ya cada año se enseña una nueva vacuna contra la gripe para combatir las cepas que están circulando. Y ahora la tecnología ARN, que esta es nueva dentro de las vacunas, es muy sencilla de modificar. Así que no debería ser un problema muy grave. Bueno, fíjate que yo estaba viendo apenas la semana pasada, mi querido Leo, estaba viendo en un programa de estos del canal, ya sabes, de los descubrimientos, de los Discovery, estaba viendo un programa especial de esto de las vacunas y están desarrollando una vacuna más efectiva. No estoy hablando del COVID, estoy hablando de una nueva manera de vacunar en vez de que sea inyectada, que es inhalada y que está ahorita en proceso, pues, de aprobación, pero que te están garantizando que es 100% más efectiva que la misma inyección. Y te dicen ahí que porque llegan directamente las mucosas y que, bueno, no sé, toda una explicación bien interesante, pero se está desarrollando esta nueva manera de vacunar y si se aprueba, ya sabes que esto lleva tiempo, han hecho ya prueba en animales, parece que ya estaba en prueba también de personas y cuando todo este proceso pase y se ha probado, pues, no sé, pueden pasar todavía tres, cuatro años, pero cuando esté, va a ser genial. O sea, imagínate, nada más llegas inhalada, 100% segura, te dicen, y ya está. Ya te evitaste inclusive la bronca de la inyección, pero no solo eso, baja costos. Entonces, bastante interesante. Oye, señor Marte, ya para terminar el punto y ya empezar con Raquel Caplan, que ya está esperándonos, ¿qué falta por saber de la vacuna? Pues, bueno, el anuncio nos ha ofrecido, pues, que faltan ya detalles concretos. Eso es precisamente, desconocemos si la vacuna va a evitar que se contagien y se propague el virus, o solo va a evitar que te enfermes, pero, bueno, tampoco sabemos todavía qué tanto va a proteger según el grupo de edad. Esto va a ser crucial cuando ya se empiece a aplicar realmente. Eso es lo que dicen los expertos. Ahorita hay dos días, pero hasta que no se empiece a aplicar y se empiece a ver las reacciones y todo esto, pues, es cuando vamos a estar seguros de qué es lo que sucede. Y, Quirolito, tienes un último punto, ¿no? Bueno, pues, mira, ¿qué significa esto para otras vacunas? La verdad, esto, hablando de la nueva vacuna con el código genético, ARN y demás, estas son buenas noticias, porque finalmente muestra que una vacuna contra el coronavirus es posible. Algo de lo que no estábamos seguros hace un par de días. Ahora ya es un hecho que sí hay una posibilidad de una vacuna muy, muy buena y eficiente. Y hay muchas vacunas. ¿Cuántas vacunas están siendo probadas? En ensayos preclínicos, 155 vacunas. En fase 1 van 22 ensayos de seguridad de pequeña escala. En fase 2 van 15 ensayos de seguridad un poquito más amplios. Y en fase 3, ensayos y pruebas de eficacia mayores. Así es como ellos lo están tomando. Y algunas vacunas están siendo probadas en diferentes fases simultáneamente, pero solo hemos contado una vez. Así es como ellos lo mencionan. Estos son datos de la Organización Mundial de la Salud de Apenitas esta semana. No es cierto. De la semana pasada, 3 de noviembre, que se iban a conocer en esta semana. Pues bueno, así están las cosas en cuestión de la vacuna. Señoras, señores, estamos pendientes. Esperamos que esto, que esto ya quede listo pronto para que pues empecemos a vacunarnos todos y pasemos esta pesadilla. Señoras, señores, mi querido Tomás, me está diciendo que ya está Raquel, por favor. Por favor. Déjala venir. Mi querido Olito, esta sección, esta sección de los miércoles, el bienestar de la familia, no me preocupo, me ocupo, que bueno, ya se está haciendo todo una tradición. Ese es el tema. No sé cuál es el tema, Raquel no lo mantiene en sorpresa, pero ya está aquí para que me vean. Hola, hola. ¿Qué pasó? ¿Cómo está Raquel? Hola, Raquel. Bien, ¿ustedes cómo están? Bien, ya tenemos que estar ahí en la escuelita, ¿estás dando clases? Ya, ya estoy aquí en la oficina. Qué bueno, muy bien. Sí, Hay que regresar a trabajar, ¿no? Hay que regresar, pero hay que seguir cuidando, ¿no? Por supuesto, hay que seguir todavía con las medidas precautorias. No me preocupo, me ocupo, señoras, señores, esta sección de Raquel Kaplan, que pues lo que busca es que tengamos bienestar familiar. ¿Y de qué nos vamos a enterar el día de hoy, Raquel? Pues mira, vamos a hablar de un tema importante. Hemos hablado todo el tiempo de todos los conflictos y las situaciones familiares que están habiendo en todos lados. y esta falta de comunicar las emociones, de comunicar los sentimientos, de comunicar los problemas que estamos teniendo en casa y en diferentes lugares. Entonces, hoy vamos a hablar de unas técnicas para comunicar efectivas que nos funcionan para podernos desahogar, sentirnos adecuadamente, poder expresar emociones, poder expresar sentimientos, pensamientos que a veces nos agobian de más. Y bueno, saber que podemos encontrar ese espacio donde nos podemos comunicar lo que uno siente sin necesidad de ofender, sin necesidad de hacer daño a los demás, sin necesidad de reaccionar en lugar de responder. O sea, no es necesario que nosotros contestemos con agresión o contestemos con furia cuando traemos algo adentro porque hay muchas maneras de hacerlo de una forma asertiva, ¿no? Entonces, justamente, quiero hablar de eso hoy. Quiero platicarles primero que nada el tema de lo que es la comunicación, ¿no? Que entendemos lo que es una comunicación efectiva como este proceso de un emisor, un receptor, un mensaje y la comunicación efectiva será específicamente en el momento en el que tú puedes expresar un mensaje, recibir respuestas sobre el mensaje que mandaste, o sea, que no se haya distorsionado en el transcurso de la emisión y que pueda el emisor recibir el mensaje desde donde lo mandas y con la intención que lo mandas. Por eso es muy importante, como dicen a veces, hablar desde el corazón, hablar desde el amor, porque llega el amor de la otra persona. Cuando tú hablas desde la ira, cuando tú hablas desde el enojo, a esa igual de la misma proporción llega la otra persona. Por eso es tan importante hablar conectándote con tus emociones, conectándote con tu corazón, lo que estás sintiendo y la manera en la que estás viviendo las cosas, ¿no? Y entonces, entendiendo también que, bueno, esta forma de comunicar es como cuando tienes dos personas, ¿no? Y tienes un seis en el piso. De un lado es seis, pero pues del otro lado es nueve. Entonces, si te vas a poner a discutir la perspectiva de cada uno, pues yo tengo razón que es seis, pero pues tú tienes razón también que es nueve, ¿no? Entonces, ese ejemplo que les quiero poner es muy claro porque muchas veces decimos es que no es cierto, no fue así. Y, bueno, la percepción de la otra persona no la podemos cambiar en la situación del momento. Cuando tú estás con una persona y te dice que estás sintiéndose incómodo con lo que estás diciendo y no era tu intención, no importa. La otra persona está percibiendo que el mensaje fue así y lo peor que podemos hacer en ese momento es decir, no es cierto, yo no te lo dije así porque la otra persona lo percibió y tú no puedes cambiar la percepción de la manera en la que la otra persona recibe el mensaje, ¿no? El ejemplo del seis y el nueve es perfecto. Entonces, bueno, pues empezando porque la comunicación, entonces, no, lo que vamos a intentar estar con la comunicación es que vayamos a codificar adecuadamente el mensaje que se está mandando para que la otra persona le llegue, como les dije, exactamente de cómo lo queremos hacer y para lograr que la comunicación sea efectiva es muy importante que el emisor, o sea, quien va a dar el mensaje, tenga la claridad total de qué es lo que quiere decir. Cuando uno sabe exactamente qué es lo que quiere decir, deja, ahora sí que usando la, ya es este, el adverbio de cantimplear, o sea, dejar de, de divagar de un lado al otro, sino que ser muy claros en el mensaje que queremos dar, ser muy claros en la manera en la que nos queremos comunicar y bueno, también es muy importante que el mensaje que se formula, el emisor no solamente esté diciendo en base a las emociones y lo que sientas, sino también a nivel racional, ¿no? No me conecto solo con las emociones, no me conecto solamente con la razón, tiene que haber un equilibrio de lo que me estás diciendo, qué me está generando y qué me está provocando, ¿no? Y entonces para esto hay varios tipos de comunicación, tenemos una comunicación escrita que es todo aquello que podemos escribir y cuál es el objetivo de la, de la escritura, ¿saben? El objetivo de la escritura es que alguien lo lea, entonces por eso es tan claro que tengamos un mensaje bien clarito para quien lo vamos a mandar, entonces a medida que nosotros podemos tener un mensaje claro, escrito con exactitud, por eso es tan importante los signos de puntuación, ¿no? Hemos dicho en otras ocasiones la manera en la que dices ¿cómo estás gorda? a ¿cómo estás gorda? ¿no? O sea, es lo mismo nada más cambia la entornación, cambia el signo de puntuación y por eso es tan importante que cuando estemos escribiendo inclusive mensajes en WhatsApp ¿cuántos problemas no tenemos de comunicación? Porque en un mensaje van palabras que no se comunican de manera correcta y además que no están llegando de la manera efectiva, por eso a veces yo prefiero hasta grabar mucho los chavos ¿no Raquel? que también ya este no bueno y las abreviaturas hacen abreviaturas exactamente no ponen comas no ponen puntuaciones no ponen nada y como tú dices sí, completamente cambia yo creo que hay que empezar por ahí por acostumbrarnos aunque estemos escribiendo en el chat hay que acostumbrarnos a escribir correctamente ¿no? Así es cambian las palabras completamente o sea a mí me ha tocado gente que luego te escribe obviamente luego no conoces pero son clientes y te escriben de una pésima manera o sea te ponen que con K te escriben Q con K K K K S A ¿no? o sea ya es así unas faltas de ortografía o sea cuídate y no, no, no ni la entiendo o sea mejor mándame nota de voz por favor ya me mandan la nota de voz y también me hablan medio raro ¿no? ¿qué pasó miñero? no, tampoco me mandes nota de voz no es cierto oye pero inclusive en la nota de voz lo que tú nos estás diciendo Raquel es que hay que escribir antes de comunicarnos o escribimos en la comunicación o sea una cajita son tipos de comunicación porque a veces vas a comunicar de manera oral ¿no? porque les dije hay tres tipos de manera de comunicar uno es escrito ¿no? como decíamos ahorita un mensaje una carta un este un leer en el periodo o sea es una forma de comunicar la comunicación oral ¿no? que se está verbalmente que nosotros comunicamos y la parte de la comunicación no verbal que es toda la gesticulación no es el llanto la manera en la que recibimos el mensaje a veces tú dices no estoy muy contenta y tu cara no refleja lo que estás diciendo ¿no? o no, no estoy enojada o sea no estoy enojada pero tu cuerpo está denotando una conducta o una manera de responder ante eso diferente por eso cuando estamos escribiendo que está carente de todas esas emociones es muy importante que tengamos esas palabras y esos elementos extras que puedan saber que la persona no está enojada diciéndote algo ¿no? entonces bueno hay una técnica que me fascina que es maravillosa dentro de la terapia cognitivo-conductual es una de las estrategias yo soy terapeuta cognitivo-conductual nivel 3 y una de las estrategias maravillosas para trabajar dentro de terapia con los pacientes es esta técnica que se llama EAR EAR como oído en inglés que se escribe E-A-R bueno casualmente bueno no es casualidad pero sí EAR es de oído de escuchar de poder comprender el mensaje de entender y bueno cada una de las siglas de esta palabra como oído en inglés es la E que es la empatía la A que es la asertividad y la R que es el respeto si nosotros tomamos en cuenta estos tres elementos para poder comunicar de manera efectiva podemos tener una comunicación que va a llegar a donde tiene que llegar y mucho más lejos que meternos en un problema va a ayudarnos a resolver y la primera es ser empáticos ¿qué es ser empáticos? ser empáticos es ponerme en los zapatos del otro para entender desde la perspectiva del otro cómo está percibiendo voltearme y ver el 6 desde donde la otra persona lo ve y ver que es un 9 ¿no? y que sí desde su perspectiva sí lo está viendo desde ese punto de vista y bueno ser empático entonces también nos va a permitir que tengamos buenas habilidades para escuchar ¿por qué? porque de alguna manera esta empatía lo que hace es que la otra persona se sienta cómodo no sé si les ha pasado que están con alguien que te escucha tanto te mira en los ojos te pregunta al día siguiente sobre detalles importantes que le dijiste al hablar cosas que le son importantes y esa parte de la empatía te hace sentir comodísimo y te encanta estar con esa persona que te escucha que te da retroalimentación de lo que le está diciendo que te mira a los ojos cuando le estás hablando entonces hablar con personas que te miran y que te comprenden y que te escuchan es una delicia ¿no? porque además después te preguntan oye ¿qué pasó con lo que me contaste ayer? y dices wow o sea sí me puso atención sí le importó y no y no este está hablando conmigo y mientras está viendo el celular o está volteando a otro lado porque verdaderamente entonces no te sientes escuchado entonces la empatía se pierde de inmediato y se pierde la comunicación el segundo que es la A es la asertividad es ¿qué tan asertivo soy para decir las cosas? o sea ¿qué tantas habilidades de autoexpresión tengo? o sea ¿qué tan habilidoso soy para decir lo que quiero decir? ¿qué tan cuántas herramientas de comunicación estoy teniendo ¿no? y la última es la R que es el respeto que evidentemente tenemos que tener un respeto en el momento en el que yo estoy hablando y yo estoy escuchando y un punto muy importante que tenemos que saber es que no todas las personas nos están queriendo decir algo por dañarnos y eso es una clave así un eje un pilar de la comunicación cuando no nos tomamos personal las cosas las cosas no son personal no somos tan importantes ni tampoco importantes pero no somos tan importantes como para pensar que alguien dijo algo para que yo me entere para que yo no somos tan importantes ¿no? y tampoco tan poco importantes entonces hay que expresar lo que uno está sintiendo ¿no? como me decían de un ejemplo de este el ejemplo de la gorda ¿no? que dices si no muy gorda y que se voltea la señora del otro coche ¿me dijiste gorda? ¿gorda yo? o sea ¿por qué hablas de mí? ¿no? y dices no ni estoy hablando de ti este entonces esa parte es muy importante ¿no? y bueno no sé ustedes cómo se han sentido a veces que estás con alguien que no te comunica que no te está escuchando que el mensaje no está llegando a donde tiene que llegar que no le puedes pedir algo porque sabes que no lo va a hacer y entonces toda esta situación que pasa con la comunicación acaba rompiendo relaciones y lazos afectivos muy importantes ¿no? ¿por qué? porque bueno dentro de la empatía encontramos unas o sea la técnica de la empatía lo que te dice es que la persona tenemos que ser empáticos en relación al pensamiento y al sentimiento ¿sí? la persona puede estar sintiendo algo entonces la manera de decirle es me parece no puedo asegurar pero me parece o creo que te estás sintiendo incómodo ¿no? o por dar un ejemplo este si ustedes no no me no me meten al programa ¿no? entonces yo estoy esperando y esperando y no me meten al programa me digo bueno entonces la manera en la que ustedes me dirían es me imagino que estás molesta no pueden asegurar que sí a menos de que yo les diga es que estoy muy molesta porque no me no me no me dan acceso al programa ¿no? tú repites exacto las palabras que la otra persona te está diciendo empezando una frase con una frase que es ¿saben cómo se llama? la frase de desarme que es ¿por qué desarmas? porque quitas todas las herramientas al otro para lastimarte y es tienes razón me imagino que te sientes muy molesta repites exactamente lo que la otra persona te dijo me imagino que te sientes también incómoda porque pensaste que no te íbamos a meter al programa por decir algo ¿no? entonces ya estás hablando de la empatía del pensamiento de la empatía del sentimiento y ya le dijiste a la otra persona tienes razón ya no puedes seguir peleándote ¿me explico? ya la otra persona ya le quitaste todas las herramientas para seguirte para seguirse peleando contigo o sea ya realmente no tiene esos elementos para poderte seguir este seguir peleando o seguir haciendo lo que lo que no ya no quieres que haga por ejemplo otra cosa importante en este punto es cuando cuando ya te lo está contando es decir oye dime me puedes decir un poco más ¿cuándo te sentiste así? ¿por qué te sentiste así? ¿por qué sentiste que no te queríamos aceptar en el programa? este hacer preguntas de cuándo y cómo sucedió lo que estás sintiendo y la última es decirle algo que se llama validar a la otra persona te agradezco muchísimo que me lo hayas dicho agradezco que tu valentía en haberme lo dicho me encantó haber podido tener esta plática contigo de no haberme lo dicho no lo hubiera sabido entonces todas esas cosas que son herramientas para comunicar y uno también tiene que decir cómo me siento la verdad yo me siento incómodo de que te hayas sentido así o sea que la otra persona vea que sí le estás poniendo atención y que sí hay un proceso de comunicación importante lo que estás comentando ahorita Raquel lo pésimo que es cuando estás platicando con alguien y comentabas tú del celular que están viendo el celular o que reciben una llamada o que están volteando a otro lado qué incómodo es eso y yo creo que eso ya debería estar en el código de etiqueta en el código de etiqueta perdón tener un poquito de sentido común un poquito de educación y yo sé que a veces estamos esperando una llamada importante o podemos estar esperando algún mensaje importante pero no es lo mismo cuando tú estás revisándolo a cuando le dice a la persona ¿sabes qué? discúlpame si tomo el teléfono de repente porque estoy esperando una llamada urgente pero te estoy poniendo atención y como tú dices la importancia de ver a los ojos y la importancia de estar no sé demostrando que estás teniendo empatía como tú bien dices ¿no? otra manera de decir que tenemos empatía pues muy muy como decirlo muy a la antigüita es ponerte en el zapato del otro ¿no? ponerte la piedrita caminar para que veas cómo le duele al otro caminar con esa piedrita ¿no? totalmente y entonces la verdad es que comunicar lo que uno siente es nada más una cuestión de una técnica de aplicación en esta situación o sea realmente es una técnica en donde tú te vas a sentir cómodo expresando lo que tienes que expresar manejando lo que quieres manejar y que la persona se sienta cómoda diciendo lo que tiene que decir entonces no hay como que alguien te diga tienes razón ¿no? y ni siquiera tienes que decir el discúlpame tienes razón este te hicimos esperar mucho te sientes enojada o te sientes molesta ¿no? decir las palabras exactas te sientes molesta y me imagino porque no lo sé pero me imagino que eso te hace sentir muy incómodo y yo te escucho y yo me siento incómoda de haber generado esta situación te agradezco muchísimo que me lo hayas dicho es muy valiente de tu parte tú imagínate esa discusión ¿dónde te puedo seguir reclamando que no me metiste al programa o que no? ya se acabó ya me desarmaste me quitaste todas mis armas mi espada desenvainada yo llegué a pelearme contigo y tú me dijiste tienes razón claro me imagino que te sientes así y así y esa técnica es maravillosa ¿sí? se llama los cinco secretos de la comunicación entonces donde tienes toda la parte de de la empatía de la asertividad y del respeto porque en el momento en el que estás respetando a la otra le estás le estás dando a lo que se llaman caricias le apapachas el momento de haber sido valiente porque no tampoco no todos se atreven a decirte las cosas de frente ¿no? entonces es bien importante y esa técnica es súper usada en terapia ¿no? muchas veces el paciente puede llegar con un ataque diciéndote es que no te conectas a tiempo es que me hiciste esperar en la sesión de hoy es que la sesión anterior acabamos cinco minutos antes cualquier cosa aunque tú hayas visto el reloj y no coincidas él lo percibió así y no puedes cambiar la percepción de la otra persona ante una situación que así la cree ¿para qué nos ponemos a discutir si fueron cinco minutos o no fueron cinco minutos? le digo tienes razón porque ante su perspectiva tiene razón si él vio el reloj y eran cinco minutos menos pues tiene razón de estar molesto claro entonces no es cierto ¿qué hay de las discusiones igual cuando empiezan muy álgidas cuando se aconseja pues que mejor no se hable en ese momento hasta que haya pasado un cierto tiempo y ambas personas estén más tranquilas? eso se recomienda en muchos casos sobre todo por ejemplo cuando digo a nivel educativo cuando tienes a papás muy molestos o con la adrenalina todo lo que da dicen que la emoción la que sea el peor miedo la peor angustia la peor enojo no te dura más de 18 minutos la emoción en su máxima expresión así de locura total no dura más de 18 minutos entonces márcale a los 25 a los 25 minutos que ya se le hayan calmado las aguas márcale y ve qué es lo que está pasando esa es una de las estrategias también ¿no? y también un punto importante es pues no nos vamos a enganchar en que si sí fueron cinco minutos o no fueron cinco minutos tienes razón y ya desarmé se acabó el pleito como dices ¿no? porque llegó el paciente y no es que me voy a salir 18 minutos de la sesión para regresar lo desarmo tienes razón ¿no? ¿cómo ves mi querido Leo? te veo así como muy pensativo estabas pensando en tus relaciones pasadas no no ¿sabes qué? es que me pongo en este plan de qué padre sería que todos tuviéramos estos cinco secretos de la comunicación en el mundo ¿no? todo fluiría de una mejor manera todo sería fantástico nos podríamos entender tendríamos empatía y todo pero a veces es muy difícil es muy difícil que si tú llegas con estos temas a personas que pues bueno a veces son un poco herméticas en su forma de ser en la toma de adquisición o en adquirir nuevos conocimientos si te se reniegan ¿no? entonces es que lo primero que anteponen es su carácter ¿no? así soy así soy así voy a ser ¿y por qué? y ahí es donde pues no puedes ir más allá con aunque tengas los estudios aunque tú tengas como la paciencia la empatía aunque tú tengas como estas armas para desarmarlo a veces hay gente que sí es muy dura pero qué padre sería que todos tuviéramos como esta esta fluidez de comunicación todo sería fantástico no es que desde que somos chiquitos ¿cuántas veces no? el mensaje es es que ya deja de llorar es que yo les quiero preguntar algo ¿ustedes saben por qué llora un niño? pues por desesperación por enojo porque no tiene lenguaje un niño que llora no tiene lenguaje no le alcanza el lenguaje para decir lo que quiere decir y por eso llora ¿sí? claro ¿por qué nosotros como adultos dejamos de llorar? porque hablamos lo sustituimos con un lenguaje así es un grito lo que tú quieras pero lo sustituimos un ejemplo cuando te caes ahora te caes y no es que te tiras en el suelo y te pones a llorar pero cuando el dolor es fuertísimo que te rebasa tu capacidad de decir no, no, no me duele me duele ay, ay, ay me duele me duele estás hablando estás hablando estás hablando estás hablando o sea visualízate en una caída así durísima si no tuvieras lenguaje ese au, au, au me duele me duele au, no aguanto mi pierna no sé qué estarías llorando oye o decir la grosería Raquel porque ahorita Leo se está no la dije no la dije cuando te pegas en la puntita de la cama y el dedo chiquito se te abre del pie y que dices ay, hijo de la y que dices la peladez pero yo no la dije yo no pero yo sí es reconfortante ¿no? sí, mira yo no te quiero decir que no haya esta situación donde te sientas así no lo quiero decir no quiero decirte que siempre tenemos las palabras exactas y las palabras precisas pero un niño llora por eso porque no tiene el lenguaje completo o tal para poder expresar lo que siente y nos las pasamos diciendo ya no llores o que le damos chupón entonces generalmente es un chupón y estamos cortando los niveles de comunicación porque el niño lloró porque tenía hambre y tú le diste un chupón el niño lloró porque tiene frío y tú le diste un chupón el niño lloró porque quería que le cambiaras el pañal y tú le diste un chupón entonces te pregunto ¿estás comunicando con ese niño? por supuesto que no porque no le estás satisfaciendo sus necesidades le estás zampando un chupón para que se calle y claro llega un momento en que sí se arrugian y sí se apapachan y sí encuentran el consuelo en el chupón y luego les queremos quitar el chupón después del poder que le dimos al chupón ahora se los queremos quitar entonces cuando seguimos el crecimiento bueno a mí me enseñaron a que no debes de expresar lo que sientes a que no debes de gritar a que no debes de hablar a que no debes de y entonces ¿cómo puedo luego expresar lo que quiero de una manera efectiva? ¿no? entonces también el mensaje de los papás a veces es este mamá dame mi mi videojuego dame mi iPad dame lo que quieras ¿no? la mamá no, no te lo doy el niño hace berrincho una hora y entonces la mamá se lo da ¿qué mensaje le dimos? llora una hora y te lo doy ¿no? entonces los acostumbramos y venimos acostumbrados a tener relaciones de conflicto comunicación de conflicto no nos enseñan cómo comunicar no nos enseñan a aceptar nuestros errores no nos enseñan a enfrentar las situaciones que estamos viviendo sino nos enseñan a este a callar lo que sentimos a callar lo que pensamos y entonces todo esto genera mucho enojo y la manera de expresarlo después es a golpes a mordidas a arañazos a lo que sea ¿no? entonces no dudes que ese niño de grande se vaya a moquetear a alguien cuando no pudo comunicar lo que quiere decir exacto apenas estaba viendo en redes sociales comentario rápido una imagen donde hay dos adultos ¿no? y hay una niña tirada en el piso llorando haciendo un berrinche porque quería un dulce ellos finalmente están observándola y lo que decía ahí el texto es que finalmente esta foto la sube el papá de la niña para que la gente se dé cuenta que al niño hay que dejarlo que exprese sus emociones para que después él solito se relaje y entre en una etapa de bueno no conseguí con este berrinche lo que yo quería pero ya estoy tranquilo me expresé y él dice que a través de su mamá o de la mamá del chavo aprendió eso porque a él lo dejaban llorar lo dejaban hacer berrinches lo dejaban gritar y todo hasta cierto punto para que él se tranquilizara y solito expresara sus emociones y que eso le ayudó mucho a madurar a más temprana edad así es como hay una parte muy importante cuando tú estás hablando con una persona y la persona te dice es que no sabes lo que me acaba de pasar ¿no? y entonces te está contando toda una historia de algo que le acaba de pasar y tú lo estás escuchando y estás siguiendo lo que te está diciendo y estás muy atento y no sé qué y de pronto empiezas ¿sabes qué deberías de hacer? ¿deberías de llamarlo? no, pues ya lo llamé ¿es que sabes qué deberías de hacer? a ver ¿en qué momento te pidió ayuda? te dijo te quiero contar lo que me pasó ¿en qué momento te sentiste tú en el derecho de ayudar a la otra persona? entonces eso también es un punto clave que lo usamos mucho en terapia porque yo como al paciente lo puedo escuchar muchísimo y puedo tener esa empatía y escuchar pero yo no puedo dar una ayuda a quien no me la pide ¿ok? y con todo esto que me contaste ¿qué quieres que yo haga? ¿en qué quieres que te ayude? ¿en esto? ¿en esto? ¿o en esto? ¿no? no es que mira te tengo que seguir contando y entonces ya te cuentan otras historias todavía el paciente no está listo para que lo ayudes entonces realmente cuando uno intenta porque a ver ¿por qué a ti se te van a ocurrir ideas que a mí no cuando el problema es mío? que tú no crees que se me ha ocurrido hablarle a la persona o resolverlo así o así o así y creemos que nuestra idea es única claro que no la otra persona ya lo pensó 20 veces antes entonces muchas veces la gente quiere que la escuches nada más y entonces generar esos canales de comunicación por ejemplo con los hijos generar los canales de comunicación sin juicio de lo que están haciendo sin juicio de sus amigos sin juicio de la situación sin juicio de la buena o mala toma de decisiones de lo que hicieron genera muchísimo la comunicación abierta es lo que le permite al otro poder comunicar y ser escuchado ¿no? entonces creo que este tema es así es como eje es como la columna vertebral de muchos de los problemas de pareja muchos de los problemas de las relaciones interpersonales con amigos con socios con clientes y es muy importante tenerlo porque definitivamente no podemos intentar cambiar en el otro la percepción que tienen de las situaciones no podemos sin embargo al no cambiar la situación al no cambiar esto lo que vamos a hacer es perfecto no lo necesitamos cambiar comprendo desde tu perspectiva que el 6 es un 6 cuando lo ves desde ese lado pero si te vienes de este lado es 9 hazle como quieras pero así es y no podemos cambiar esa perspectiva de las cosas ¿no? muy bien muy bien oye pues padrísimo padrísimo tema Raquel y nos vemos el viernes todos los que están conectados hoy que se conecten el viernes tenemos una plática buenísima de todos los temas de cómo cuidar nuestro cuerpo con la herbolaria con técnicas alternativas que nos van a subir las defensas van a desinflamar nuestros órganos van a ayudarnos a tener nivelados el azúcar el colesterol de maneras naturales y no es una sugerencia de dejen sus medicamentos y no hagan nada más que esto no pero en el momento en el que te sientes bien en el momento en el que cambias todo tu conexión con alimentos naturales con tu cuerpo cuando te conectas con tu cuerpo cuando te conectas con tus emociones la manera en la que puedes sanar alguna situación de manera súper efectiva bueno evidentemente en algún momento puedes empezar a sustituir esos medicamentos por plantitas así es 9 de la noche este viernes señoras y señores para que se conecten Raquel Kaplan va a estar con nosotros y también Alejandro Tomasi el primer actor que aparte de ser actor es experto en estos temas entonces va a estar bastante bueno mi querido Leo y yo pues vamos a estar aquí nada más hablando del ajo porque es el lenguaje que conocemos ¿verdad Leo? yo a través de las diferentes enfermedades que ha tenido mi papá he conocido el valor nutrimental o las aportaciones que tiene pues de cierto modo no sé qué decirlo medicinales la alcachofa el ajo el ajo negro también por ahí el hongo siberiano creo que se llamaba una cosa así también va a haber muchas cosas ¿no? y que unas han oído unos unas otras este yo yo no soy experta en esto es otra de las cosas o sea muchos de los alimentos verdes en su totalidad ayudan bastante entonces eso lo he aprendido a lo largo de esto ¿no? o sea es como complementarnos ¿no? complementarnos y que ellos nos hagan llegar sus preguntas al público que nos está viendo claro ¿sabes que hay un punto importante aquí Leo? que con lo que dices que puedes puedes tú conocer algunas propiedades de algunos digo si nos damos a todos los alimentos que hay y todas las propiedades que hay y la variedad que puede haber realmente bueno pueden ser infinitas ¿no? no se trata también de llenar a la gente de información que no le va a servir de nada sin embargo en mi experiencia como yo no soy especialista en herbolaria pero mi experiencia que voy a y mi postura que voy a manejar el viernes va a ser una perspectiva desde lo que hago en el día a día que me hace sentir muy bien que me da muchos elementos donde me dan energía me dan salud he sustituido en un 99% todo lo que son las técnicas tanto de tés como de hierbas como de alimentos que he sustituido por medicamentos y que bueno no tienen efectos secundarios como mucha medicina alópata entonces eso es lo que esa es la búsqueda ¿no? no como experta sino como un ser humano cualquiera que aplique estas cosas en su día a día y algunas recomendaciones que les voy a poder dar con todo gusto y bueno pues si el experto ahí si va a ser Alejandro entonces creo que va a estar muy interesante y si tienen algunas preguntas o cosas que quieran ponernos y desde antes nos van diciendo que les gustaría tratar a través de la herbolaria o de alimentos o de tés o de cosas que los tengan al alcance que además son mucho menos costosos que la medicina entonces bueno pues háganoslo saber y espero que nos vean el viernes a las 9 de la noche y para mí un placer síganme en mis redes sociales como Raquel Caplan en un correo electrónico raquel.caplan1111 arroba gmail.com y bueno mi página de internet www.raquelcaplan.com y todo lo demás en redes sociales me encuentran como Raquel Caplan y será un placer verlos también el viernes muy bien pues ahí está mi querido Leo oye rápidamente antes de que nos despidas hay saludos hay saludos aquí en así rápido aquí mi querida Charito que estuvo conectada estuvo un ratito y después tuvo que ir por cuestiones laborales mi querida Abigail Fragoso muchas gracias de CDPEC les mandamos un fuerte abrazo a los amigos de CDPEC también le mando un fuerte saludo a Angélica Castillo que dice hola sobrevivientes muchas gracias muchas gracias Raquel por las técnicas de comunicación gracias a ti Angélica por el tema del saludo gracias a todos que estuvieron ahí conectados mi querido Marito son los saludos que tuvimos el día de hoy hoy no se manifestó Roger Rodríguez o algunas personas que luego no siguen luego no siguen luego no se puede luego no se puede en fin vámonos señores gracias mi querida Raquel por esta información tan buena fantásticos gracias Marito gracias a ustedes tengan excelente día y nos vemos mañana y escuchamos también aquí los sobrevivientes a través de una radio MX adiós gracias 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 gracias